Música La boca a agua, con lo rico que huele Y eso, pues Kira ha venido a comer en mi restaurante Con su nueva amiguita, que por cierto, ya tiene nombre Ahora os lo diremos Música 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 La voy a enseñar Aquí es donde le voy a hacer la comida que quiero Ahí está la casa del restaurante, a ver que se pedirá La voy a enseñar Y eso es todo lo que hay A ver que elegirá Y aquí es mi cocina ¿Dónde le voy a hacer la comidita? Aquí el frigorífico, que tengo aquí la cerdurita Música Que buena pincha tiene todo Me parece delicioso Pero yo, yo voy a pedir Me apetece salchichón A los hitos Que tiene una pincha maravillosa Y también quiero asomar De pollo Es da, de pollo de postre y salchichón Primero, procedemos a coger los pollos Y meterlos en el En el microondas Porque hay que calentarlos Los hemos metido en el microondas Para calentarlos porque están fríos Le ponemos unos minutitos Kira, no te comas mi cocina, hombre Que no como las pili-pom Que se le montan Bueno, ya ha pitado Vamos a pasar a abrirlo Uy, que bien huele Ya está por aquí el puzzle Bueno, lo voy a sacar Reservar aquí Para que Kira no se lo lleve Y vamos a sacar del frigorífico El salchichón Frequito Para Que Kira se lo como Vamos a sacar el salchichón Para que Kira no se lo como Vamos a lavar Que rico Yo también quiero un poquito ¿Elefán? Sí, sí, burbujas Ya te daré a ti Y también Ah, le va a tebrar Bueno, vamos a seguir haciendo la comida Se la vamos a Se la vamos a calentar un poquito King, king, king Se la estamos calentando No, Kira, todavía no está Se la calentando Bueno, pues ya está todo listo Se la vamos a llevar a su mesa ¡Mmm! ¡Qué buena pinta! Se me hace la boca agua Voy a sentar aquí Espera, mi comida La verdad que sí Tiene muy buena pinta Gracias Burbujas Eres muy amable Mmm ¿Qué? ¡Qué buena pinta! Gracias, elefant. Me la voy a tampar en un segundo. Kira, no se te ansiosa. Dale un poco a burbujas. Kira, te voy a comer un poco de tus pollos. Pero déjame para mí algo también, hombre. No seas tú tampoco ansiosa. Kira, me ha gustado todo que lo estoy rechupeteando. Y lo tanto que me gusta. Ya no me voy a comer los pollos, elefant. Le he llevado todo el chinguay. Uy, Kira, me vas a deslizar el restaurante. Contigo no se puede hacer nada. Lo deslizas todo. Que está muy rico. Y no quiere que me lo quite. ¡Burbujas! Oye, Kira, que yo solo he probado un poquito. No te lo iba a quitar. ¿Por qué tu comida? Bueno, pues yo me lo llevo lejos. ¿Por qué tengo otra vez? Oye, Kira, que compartir un poquito. Es que la comida está demasiado buena y es mejor para mí sola. Y no, pero tampoco te he hecho de restaurante. Y bueno, ya, con lo que he ganado en el restaurante, creo que haré otro negocio nuevo. Me gusta mucho meterme en varios negocios. ¡Qué rico está el pollo! ¡Me encanta el pollo! Sí, sí, Kira, sí que estaba rico. A mí me encanta también, pero como es mi restaurante, puedo comer todo el que quiera. Ajá, la logra, ¿cómo? ¿Cómo es tuyo? Aunque, Kira, tú puedes venir todas las veces que quieras. Y tú, burbujas también. ¡Oh, gracias! Me empleé más veces porque, Kira, no me ha dejado casi nada. ¡Qué rico está, elefant. Muchísimas gracias. ¡Qué rico! ¡Quiero más! ¡Quiero más! ¡Kira, no se atan la tona! Quizá es lo que puede comer en un día. ¡Quiero más! ¡Quiero más! ¡Quiero más! ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Eh, no más, elefant. No comeré más. Pero me llevo el cacharo de recuerdo. Vale. Kira. Bueno, chicos. Y aquí os dejo con los saluditos. Muchas gracias, chicos. Por darme nombres para... ...mi peluchita... ...burbujas. Sí, muchas gracias, chicos. Uy, quedan. Vamos a ir, chicos. Bueno, chicos. Los saluditos de hoy son para... Vamos a ir, chicos. Vamos a ir, chicos. Vamos a ir, chicos. Gracias por ver el video Gracias por ver el video